como están hoy y hoy estamos de regreso y en esta ocasión vamos a hablar de los mejores perfumes de cada casa y en esta ocasión yo escogí los que en este momento a mí me gusta claro que siempre pueden cambiar así somos las mujeres y vamos a empezar con victoria's secret en victoria's secret voy a sacarles el de cheese esta cosita hermosa huele bastante bonito este tiene chocolate tiene vainilla tiene pera congelada tiene algo de fresa chocolate 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 que lo hace dulce hermoso divino que lo hace diferente que lo hace interesante es un perfume bastante bonito se queda en tu piel recibes muchas personas con complementos de este perfume este es un perfume de la casa de victoria's secret mi favorito el primerito que salió porque ahora ya hay muchos teases tu tiza que yo el primerito es el que más me gusta y luego tengo con ustedes uno de la casa de zara este perfume ya he hecho un vídeo todo de los perfumes de zara y todo y lo voy a volver a decir un perfume bastante bonito bastante interesante este hermoso este se lanzó en el 2016 es un gourmand este es frutal algo floral este es un perfume tan bonito es como que sales a un jardín hermoso bastante verde con mucha vegetación y muchos frutos rojos y es una cosa hermosa este a mí me encanta me encanta me encanta me encanta no me cansaré de decir lo hermoso que es y lo bonito que es es un perfume y huele y a mí me encanta me gusta me gusta y me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta un buen rato es un perfume bastante bonito y luego con ustedes de la casa de Lucky Couture Mi ayudante no me está ayudando Más bien me los estás quitando Es el de Viva La Juice Sarray Este perfume es Un perfume tan bonito A mi esposo No le gusta, le encanta Cada vez que lo uso me tiene que decir Que bonito hueles Y como lo he dicho, mientras que a mi esposo le guste Sigue estando en mi colección Porque si a él le gusta Es todo lo que importa Lo que los demás digan o lo que yo piense A él le gusta Y este seguiré estando en mi colección Y este tiene Kiwi, tiene algo de naranja Tiene jasmine Tiene mil notas Este se lanzó en el 2017 Es un perfume bonito, interesante Les voy a decir que me quito la ropa La voy a lavar y sigue oliendo Sarray Así como les digo, sigue oliendo Se queda Impregnado bastante O sea, tiene que darse a notar Que aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Y por eso es que yo creo A mi esposo le gusta tanto Es un perfume bastante bonito Como les dije Me agrada Pero de todas sus notas Nunca dice que tiene sandía ¿Y qué crees que sale en primer lugar? Lo sandía Como primera salida Sandía sale Esto lo puedo clasificar yo en lo dulce Como en lo fresco Porque es bastante diverso Cambia Se hace fresco Se hace dulce Es un perfume muy bonito O sea, tenemos tan hermosa química Que me hace todo eso Pero yo les voy a decir A mi la verdad Me gusta Y mucho Mucho me gusta Y luego tengo De la casa de Elizabeth Arden Green Tea Pomegran Green Tea Pomegran Este perfume es hermoso Es fresco Todos los de Elizabeth Arden Son frescos Aunque te den un toque De algo dulce Nada más Para que lo tengas ahí Pero este tiene magnolia Tiene el pomegran Es un perfume bastante bonito Juvenil Frutal Es muy, muy bonito Tiene algo de violetas Tiene una La fruta esta de pasión La pasión No, ¿cómo se dice en inglés? Passion fruit Eso es lo que tiene este Lo hace bonito Lo hace interesante Es un perfume bastante bonito Fresco, fresco Con un poquitito de dulce Pero nada que lo intoxique Nada que te haga sentir Así como Sobrecargado O muy pesado Y luego tengo otro De la casa de Escada Ahora la casa de Escada Tiene perfumes Oh my god Miles A mí que No los conozco Perfumes muy bonitos Muy elegantes Todo lo que tú quieras Pero yo solo he usado este Y la verdad es que me gusta mucho Y es Cherry in the air Yes Cherry in the air Su Nota principal Es la cereza Es un perfume muy bonito Tiene bombones Y tiene Algo De licor Aunque no lo digan Sus notas Tiene algo de licor Lo hace bonito Lo hace interesante Lo hace Oler muy bonito Las cerezas Es un Una bonita Combonación Con el bombón Y con todo lo que Lo estás usando Y huele bastante Bastante bonito Y luego Tengo con ustedes Uno que se lanzó En el 2014 Ya tiene rato Un perfume Muy bonito Muy agradable Y es Daisy Dream Yes Daisy Daisy Dream Y les voy a decir Que este Es Tiene toronja Tiene Coco Este Encremado Es fresco Tiene algo de Toques de Naranja Pero es bonito Es algo que se queda En ti Oliendo bonito Sin ser muy fuerte Sin ser muy Intoxicante Es un perfume Bastante bonito En mi caso Este Se desaparece Yo ya no lo percibo Pero todo mundo Alrededor mío Siempre dicen Que sigue El olor Ahí Es un perfume Muy bonito Fresco Fresco Y ahora El que les voy a hablar Es un perfume Que les voy a decir Que me ha dejado Con la boca abierta Que les voy a decir Que me ha dejado Este Impresionada Este Cuando empecé Que iba a empezar Con el canal De YouTube Y que les decía Los perfumes Que tenía Y me decían Que metiera Algunos de celebridades Por el video Que ya les hice Comparación Y todo Este Les voy a decir Que Cuando lo compré No creí Recibir O encontrarme Con lo que me encontré Pero Sofía Vergara El simple Sofía Del perfume Es un perfume Tan bonito Es algo frutal Algo de frutas rojas Es suave Sensual Tiene violeta Tiene blackberry Es un perfume Tan bonito Es tan elegante Simplemente Toda su botella Como lo he dicho Su firma En la En la tapadera La tapadera Es lo más corriente Que se puede animar Plástico Todo Esto es De rose gold Es muy bonito Es un perfume Y es Bonito El perfume Es bonito Es elegante Es seductor Es hermoso Me gusta La verdad Me gusta Tiene mil cosas Que puedo decir Podría pasármela Aquí toda la noche Alagándolo Es un perfume Que la verdad Me impresionó Muchísimo Muy bonito Muy muy bonito Y gracias por haber Compartido conmigo Este Porque la verdad Si me gustó Bastante Y luego Tengo con ustedes Uno que es Lo compré A ciegas No sabía Ni lo que era Pero lo compré Tan barato Que yo dije Ok No se Pague 25 dólares Y dije Bueno O sea Que puedo pedir Por 25 dólares Y sin embargo Les voy a decir Que me dejó Con la boca abierta Este se lanzó En el 2012 Y de este Se llama Presence Und Femme Es un perfume Bastante bonito Bastante Elegante Me gusta Me impresionó Tanto como Sofía Este Entra un poco Oliendo A plástico Este Y luego Va acomodándose El perfume A su olor Este perfume Tiene algo De Masculino Es sexy Tiene piña Este tiene Vainilla Tiene Seando Floral Un poco De especies Es muy bonito Me gusta Porque se sienta Así Pero cuando Lo vas a usar Tienes que Voltearlo Para ponértelo Es un perfume Muy muy bonito Me gusta mucho Su olor Tiene A mi los perfumes De hombre Para empezar Me gusta mucho más Que los de mujer Así es que El hecho de que Este tenga Algo de notas De perfume De hombre Lo hace especial Lo hace bonito O sea Este Huele muy bonito Muy bonito No quiere decir Que vas a oler A hombre Ni mucho menos Simplemente dije Que tiene algunas Notas La fruta sale El sandalwood Pero hay Algo Algo de especial En este Y te puedo decir Que este te dura También Bastante la piel Muy muy bonito Muy agradable Y que te vaya A gustar Si De este Tengo Pleasure Intense Este perfume Yo lo usé Hace muchos años Como les digo Este salió En el 2012 Yo usé Yo usé El primerito El que no es Intense Ha estado En mi colección Son de los perfumes Que los uso Y luego Se quedan por allá Lo vuelvo a usar Y otra vez Se desaparece Pero es un perfume Perfume muy bonito Muy bonito Voy a decir una cosa Son las mismas notas Que el número uno Que salió Pero si no te gusta El jasmine No compres El intense Porque el intense Es lo que tiene Intenso En el jasmine Es bastante Es bastante Bastante intenso También voy a decir Que es uno De los perfumes Que te va a durar Miles y miles Y miles Y miles de horas Y ahí va a estar El perfume Porque este perfume Te dura No mucho Muchísimo Te bañas Y sigue Casi que oleando Es un perfume Bastante fuerte Se queda en tu ropa Se queda Donde quiera Que tú estés Jasmine Es lo que Predomina Sobre todas las cosas Un perfume Muy bonito A mi Como les dije Me gusta Si lo descanso O lo dejo En el cajón Arrumbado Es porque me aburre Yo no soy De usar el mismo perfume Todos los días Todos los días Yo tengo que tener muchos Duro 3-4 días Con uno Luego 3-4 días Con otro Y cambio A veces uno A veces de otro No puedo traer El mismo perfume Si lo abandona Es simplemente Como que te cansa Como que dices Y ya dejas De no usarlo Y se queda Se queda Se queda Y de repente Sucede Que en el momento Que te lo terminas Y sales de compras Y te lo encuentras Y tú dices Este es mi perfume Y regresa A las de tu colección Pero yo estoy diciéndoles A mi me gusta El jasmin llega Y se enseña O lo presume O lo destaca Sobre todo Es la nota Para mi Que mas percibo Luego de todos estos Tengo uno Que es de Beyoncé Este se lanzó En 2011 Es esta belleza Que tengo aquí Que se puede parar O así O así Es un perfume Bastante bonito Este tiene Pera Tiene jasmin Tiene algo De especies Especies Es un perfume Muy bonito Huele bastante bonito Este Por Segurísimo Para la juventud Que empiezan Con los perfumes Conmigo No nos tuvimos Muy buena química Me gusta el olor Si me gusta Pero no Me dura En mi piel Se me va En un abrir Y cerrar de ojos Es como que Ok Como que vuelvo Retoco Tocar Y vuelvo Retocar Y vuelvo Retocar Cada quince Media hora Una hora Y se desaparece Entonces para mi No Cuando te llevas Bien con un perfume Es porque se queda Porque hace presencia Pero a mi Se me desaparece Se va Se desaparece Así es que Si me gusta Simplemente No es para mi No nos llevamos bien Y luego tengo De Versace For Femme Y este lo hizo Gianni Versace La hermana Fue la que Se inspiró En este perfume Su hermano Ya había fallecido Y ella Fue la que tomó Las riendas De todo Como ya les hice También todo Un video De Versace Y ella Fue la que salió Con este En el 2016 Este perfume Tiene mandarina Tiene algo De silicón Limón blanco Es un perfume Muy bonito Tiene Algo de Rosberry Algo rojo Es un perfume Muy bonito Ay disculpen a mi hija Pero se vino A ayudarme Y en vez de ayudarme Me está haciendo Con todos mis perfumes Pero bueno Es un perfume Muy muy bonito Y en el lado Fresco Fresco Bonito Agradable Es un perfume Como les digo Muy bonito Muy agradable A mi la verdad Me gusta bastante 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 Luego voy a Ponerles a ustedes Uno de Salvador No le ferragamo Señorita Inflor Es un perfume Hermoso 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 Descripción De este Es como acostarte Entre flores De todos los tamaños De todos los colores Es un perfume Es un perfume Tan bonito Y tan agradable Rosas Más rosas Más rosas Si tú eres fanática De rosas De flores De todo eso Este es Tu perfume Es un perfume Hermoso O sea Que les puedo decir Hermoso 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 Muy muy bonito Es como si estuvieras Acostada en una cama De rosas Y más rosas Bonito Muy agradable Muy muy bonito Y luego Tengo otro Con ustedes Que viene siendo De la casa De Debbie Duff Y es Cool Water Otro perfume También Viejo 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 Otro que ha venido Y ha ido En mi colección Un perfume Muy bonito Que tiene Piña Que tiene Melón Que tiene Lily Que tiene Black Current Ese se lanzó En 1996 1996 Es muchísimo Tiempo Un perfume Hermoso Bello Bonito Es fresco Con todas las notas De la piña Porque la piña Es bastante dulce El melón Es dulce Es fresco Es fresco Es muy bonito Es muy agradable Es No es intoxicante Es un perfume Como les digo Hermoso 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 A mi la verdad Me gusta bastante Y Hoy en día 15 a 20 dólares Esta botellita Barato 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 Que más le puedes pedir A la vida Barato Muy muy barato Muy bonito Muy agradable Su olor Fresco Suave Sin ser Loco Intoxicador Es un perfume Bastante Bastante Bonito Como les digo Les estoy dando Muy muy baratos No muy caros Uno que otro Les estoy dando Estoy tratando de Darle todo Lo que viene siendo Accesible Al bolsillo De cualquiera Y luego tengo The girl on Black perfect Black perfecto Esta cosita Hermosa Es una Belleza Este tiene Cherry Tiene algo de Licor Tiene rosa Tiene patchouli Es un perfume Bastante Bastante Bonito Déjenme decirles Que el hecho De tener Cherry Mija Te vas a caer De ahí Si mija El hecho De tener Cherry Disculpen Tener Cherry Y de tener Un poquito De licor Lo hace Dulce Bonito Agradable Lo hace Bastante Bonito Bastante Interesante Es un perfume Muy muy bonito Tiene algo De rosa El patchouli Lo hace Que dure En tu piel Como les dije Es un perfume Bastante Bastante Bonito A mi la verdad Me gusta mucho Y estoy segura Que les va a gustar Sobre todo En aquellas personas Que les gusta Cherry Este tiene Cherry Ok Otro De celebridad Y ya sé Lo que están diciendo Ya sé Cual vas a decir Si 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 Pero tengo Mucho que decir De este Ni más Ni menos Que De Ariana Grande Cloud Es un perfume Que cuando yo Lo recibí Y lo abrí Lo primero que dije Dije No me gusta No importa Todo lo que me dijeron No me importa Porque como les dije A mi no me gustan Los perfumes De celebridades Y cuando empecé Mi canal Cómprate esto Y a este Y a este Y a la reseña De este Y por eso Son súper económicos Son bonitos Y son agradables Ahora me gustan Los que les estoy diciendo No voy a decir Que no Pero deje que les digo Que este Cuando salió De su cajita Guácala 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 Y guácala Feo Era oler A plástico A no sé Un olor No Nada agradable A mi nariz Nada Nada No me gustaba Absolutamente Nada Lo que es Nada me gustaba Y la verdad es que Estábamos jugando Aquí mi hija Y yo Y ella empezó A ser el clon De Gladys Y empezó a describir Aquí En mi estudio Los perfumes Y usamos este Y de rato Que ya habíamos terminado Estábamos en la sala Y le dije Mija ¿De cuál te pusiste? Y volvimos a calarlo Para ver Y me quedé impresionada Si al principio Huele un poquito raro Y así como que Artificial Como plástico Como tú lo quieras decir Este es dulce Dulce Tiene pera Tiene Lavender Tiene lavanda No lavender Para que lo entiendan Tiene algo de coco Es dulce Es dulce Es juveniles Es hermoso El perfume Este Es muy atractivo Para las muchachitas jóvenes Tiene simplemente Argana grande Y mi hija Es la primera Para decir Ella quiere todo Argana grande Pero Si lo dejas Que se sienta En tu piel Empieza a transformarse Empieza a hacerse dulce Empieza a hacerse bonito Empieza a hacerse un perfume Distinto Porque al principio No y no Y no Y no Pero si es un perfume bonito Simplemente tienes que darle La oportunidad De que llegue Y se acomode Con tu piel Y luego Y luego con ustedes Otro Que yo lo voy a escribir Para una mujer De oficina Para una mujer Interesante Para una mujer Intelectual Este viene siendo De la casa de Lancome Y es Treasure Midnight Rose Este perfume Es muy Muy bonito Este se lanzó En el 2011 Este tiene Rosas Y Rosemary Algo de Jasmine Pero El tener la Rosemary Y tener Este Las rosas Lo hace Bonito Dulce Suave Hermoso Esa me imagino Simplemente Una mujer saliendo Muy Interesante Muy segura De sí misma De un elevador E irse a trabajar Un perfume Bonito 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 De Lancome Sí Este está lanzado Desde el 2011 Este ya tiene rato Pero es un perfume Bonito Interesante Y huele Bastante Bastante Bien Me gusta Me gusta Me gusta Y luego Tengo otro Que viene siendo De la casa De Muggler Y es un perfume Que lo compré Más que nada Por Su empaque Por como se ve Por Por su empaque Como se ve No porque supiera A que huele No porque sea un perfume Que mucha gente Que yo conozca Habla de él O amistades Amigas Del trabajo Etcétera Hermanas Pero el simple hecho De verlo Me gustó Este para sentarlo Simplemente se sienta Del lado De un lado O del otro Tiene diferentes cortes Tiene mil 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 Cortes O sea Tú lo puedes dejar De cualquiera De sus cortes Y se queda No tiene forma De quedar separado Pero para mí Es un corazón El corazón Hermoso La corona De aurora Porque el perfume Se llama aurora ¿Verdad? So descripción De él Como Gladys Lo ve No como Pienso Ni mucho menos Porque este Dice que tiene Bergamota Tiene orange Y que es Un perfume Interesante Lanzado en el 2017 Pero yo lo voy a ver Y describir Verde So yo me lo imagino Por su paquete Y todo como es Ahí está su cajita Estando en el castillo De la princesa Estando arriba Viendo todo alrededor Donde estás Verde 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 Lleno de frutas Lleno de todo Lo que te lo imaginas Tú eres la reina Tú estás arriba del castillo Viéndolo todo Y de repente Fum Llueve Y empieza a salir Todos sus aromas Todo eso Verde Bonito Así agradable Siendo la reina Estando arriba En tu castillo Viendo todo A tu alrededor Eso es como describo Este Es un perfume Bastante Bastante Interesante Bastante Único Diferente Es un perfume Muy muy bonito La verdad Me gusta Y como les digo Yo lo describo Como Estando en tu castillo Y viendo todo Alrededor de ti Verde Hermoso Hermoso Y luego Tengo con ustedes Uno Que es también Desde 1992 O sea Tiene muchísimo tiempo Mucho Mucho tiempo Y es otro De los que uso Y me gusta Es un perfume Bonito Este Si a mucha gente Le gusta Si recibe Muchos cumplidos Me vuelvo a aburrir Y se desaparece Cuando ya no lo tengo Luego me acuerdo Lo necesito Y vuelve a regresar A mi colección Volupte Si Un perfume Bastante Bastante bonito Este tiene Mimosa Tiene Melón Tiene fresa Tiene algo De mandarina Es un perfume Muy bonito Este Es fuerte Este Se queda Por muchas horas Se queda Su presencia Está ahí O sea Ahí se queda Este perfume Oscar de la Renta Le dedicó Mucho tiempo Mucho ingenio A este perfume Le dedicó Todo lo que se imaginan Está nuevecito Nuevecito Si lo ven Está nuevecito El perfume Le dedicó Todo el tiempo A este perfume Porque fue dedicado A su esposa Entonces Hizo Un gran trabajo Porque le dedicó Todo el tiempo Toda su energía Porque saliera Un perfume Bonito Hermoso Especial Único Es un perfume Muy bonito Yo voy a decir Que de Oscar de la Renta Del que más Me gusta Este No importa Que sea Del año Sigue siendo Un perfume Muy bonito 1992 Y ahora Lo encuentras Súper Baratisísimo Y aún Cuando está Muy barato Sigue siendo Uno de los perfumes Que te siguen Diciendo Que bien Huele Ese perfume Muy bien Cuidado Oscar de la Renta Hizo Muy bonito Trabajo Como les digo Mucha lo hemos usado Y muchas Vamos a decir Exactamente lo mismo Un perfume Bonito Agradable Que se queda Que dura Y que todo mundo Te le da complementos De lo hermoso Que es Me podría quedar Aquí diciendo Mil veces Mil cosas Porque es un perfume Bastante bonito Muy muy bonito Y luego Tengo uno Con ustedes Que viene siendo Prada Esta botellita Aquí Prada Y esta es Aquí adentro Dice Prada Kiss Si lo ven ahí Este tiene Orange Este tiene Vainilla Este tiene Algo de Lily Salvaje Es un perfume Bastante bonito Este se lanzó En el 2016 Es rosita La parte de abajo Es delicado Es bonito Es agradable Te dura mucho Es un perfume Perfume muy muy bonito Muy muy bonito Y ya tiene rato Desde el 2016 Es un perfume Bastante Bastante bonito A mi la verdad Me gusta Como les digo La vainilla Lo hace bastante dulce Pero no lo hace dulce Horrible Intoxicante Que Te duele la cabeza Es un perfume Muy 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 bonito Muy bonito Muy agradable Que viene siendo Prada Kiss Candy Kiss Perdón Y luego tengo De Narciso Rodrigo Este perfume Que viene siendo Rogue Este se lanzó En el 2018 Esta miniatura Hermosa Es un cuadro Un cuadro Completamente Un cuadro Y este Tiene rosa Iris Este tiene Algo de Sandowood Es musky Es un perfume Bonito Fresco Este Floral Muy bonito Es un perfume Muy muy bonito De Narciso Rodríguez Y está Muy bonito De Narciso Rodríguez Un cuadrito Hermoso Divino Divino Y luego Les voy a dar Uno Que Me encanta Me encanta Me encanta Es de la casa De Carolina Herrera Good Girl Si Con ustedes Good Girl Un perfume Muy bonito Un estalero Rosita Bonito Agradable Me gusta Bastante Tiene brillitos Todo Todo alrededor Normalmente El original Viene del mismo Color que aquí Pero Este salió En edición Limitada Dije un estalero Rosa Mi perfume Que me gusta No podía Dejarlo Verdad Absolutamente No podía Dejarlo Es un perfume Bastante Bastante Agradable Muy bonito Este es Oriental Este tiene Algo de Almendras Tiene café Tiene Tonka Vean Vainilla Este Tuve Rose Cacoa I mean Sandalwood Este perfume Tiene Una mezcla De Notas Que lo hace Especial Que lo hace Bonito Que lo hace Agradable Es un perfume Lo voy a decir Mil veces Bonito Agradable Me gusta Me encanta Es una Belleza Belleza De perfume A mi la verdad Me gusta Bastante Me encanta Su color Todo Es un perfume Muy muy bonito Muy muy bonito La verdad Y luego Con ustedes De la casa De Chanel Y vaya que Si lo pensé Porque dije Chanel Tiene tantos Perfumes Tan bonitos Cual 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 Me dije Ahorita Como que Ando más En Que me gusta Coco New Un perfume Hermoso Divino Que tiene Toronja Que tiene Limón Que tiene Lima Ácida Un bloco De flores Frutal Bonito Es un perfume Bastante Bastante Bonito Bastante Bonito Es muy Muy bonito Muy Agradable Este Muy De que te van A dar Complementos Por este Perfume Como les Dije Es un perfume Perfume Muy bonito A mi La verdad Me gusta No puedo Decir Nada Es Fresquecito Bonito Agradable Es un perfume Para toda Una mujer Empresaria Para una Mejor Segura De ella Es un perfume Bonito 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 Mil Complementos Me la podría pasar Toda la noche Un perfume Hermoso Coco Neur Bueno Pues quería Hacerlos cortito Pero no se pudo Se alargó Se alargó Se alargó El video Porque eran Muchos perfumes Que espero Que les haya gustado Espero que no Les haya aburrido Y ahí está La descripción De todos Estos perfumes Que ahorita Son mis favoritos En la próxima vez Quizás Cambie Así es que Todo Cambie Ya sabes Cómo son Las mujeres Hoy queremos Eso Y mañana Ya no lo Queremos Bueno Pues muchas gracias Por estar aquí Conmigo Nuevamente Y nos vemos Para la próxima Bye Y gracias a mi ayudante Bye